El Estado aprovecharon e ingresaron a la plaza de... Bien, muy buenos días con todos los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Hoy tenemos la ausencia de la Secretaría General, que está indispuesta, pero le vamos a pedir al señor Gerente Municipal que se sirva a tomar la lista del caso. Por favor, adelante, doctor Mesa. Buenos días. Señor Augusto Vega, Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Presente. Gobernador del Distrito, el señor Justina Prado Roca. En representación del Comisario de Miraflores, el mayor Franklin Briseño Otero. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, Comandante Julio Córdoba Zárate. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur, Comandante Alberto Montaldo Alegría. Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez, Comisario San Antonio. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán Blanca Sardeña Mamani. Cardeña, perdón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Jueza de Paz Letrada de Barranco y Miraflores, Doctor Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales del Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carreras Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, Señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casemiro Ulloa, Doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay cuárum, Señor Alcalde. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Con el cuárum reglamentario, entonces damos por instalada la sesión del día de hoy, que es la sesión número 113 del Comité de Seguridad Ciudadana, 20 de lo que va del año. Y como habíamos quedado en la sesión anterior, vamos a proceder a realizar una prueba de la implementación de los servicios de la alerta vecinal que se están trabajando, implementando, para la mejora del Comité de Seguridad Ciudadana y de la seguridad en Miraflores en general. Le pediría al señor Castillo que se encuentra por acá, que por favor proceda con la presentación. Gracias. 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 hacerle una pregunta, César. He visto que tenías un botón antipánico, ¿verdad? Ese botón antipánico va a ser entregado no de una manera masiva, sino de una manera en que se va a ir captando a determinadas personas que se les va a preparar, porque podríamos nosotros, si lo entregamos masivamente, no necesariamente ser bien utilizado. Esa es la idea, ¿verdad? Así es, Fernando. La idea es que vamos a trabajar, que ya vengo trabajando primeramente con los test diarias y con las puntas regionales, para ir viendo dentro de ese sexo, donde están, donde está unirada la cámara, el personal que vive en esas esquinas. Correcto. Lo primero es un grupo de 10 personas. Muy bien. Ese es el botón que tú has accionado hace un momento. ¿Es el mismo o no? Pues este es un modelo. Lo puede presionar el primero de la parte izquierda y con el superior derecha lo apaga. Ya. O sea, si yo lo presiono ahorita se va a activar el... Ahí está. Se activó, está sonando, todo lo escuchamos. Lo voy a apagar. Ya lo apague. Muy bien. Esto entonces estaría entregado a los destinatarios capacitados, algunos en torno a determinadas zonas, dependiendo de las características de la zona y de la capacitación que tengan las personas. Las alarmas se pondrían en los postes para una activación de ser el caso. Y además, esto se transmite hasta la central de alerta Miraflores. Va a aparecer en la pantalla, como veíamos hace un momento. Va a quedar registrado y esto va a poder activar también a las unidades para su trabajo. Ahí, como pueden ver, se ha marcado ya la activación que hemos realizado hace un momento de este... de este alarma antipánico. Ese es un poco más... de este alarma antipánico. Pero no solamente queda en eso, sino que también llegamos un poco más. En primer instancia son 10 dispositivos que se entregan por cámara. Ese tema, por ejemplo, sobre el que he venido, un poco más lejos de las cuadras, que no tengan acceso, sus celulares, los que deseen, los podemos configurar. Y también, desde el celular, pueden activar la alarma desde cualquier parte del distrito, fuera del distrito, activar la alarma, y desactivarla a través de un mensaje texto. Ya. Con la palabra eso. Ya. Ahora, una pregunta. Como quiera que a nosotros y al público en general no le gustan los ruidos molestos, ¿podríamos también tener un dispositivo que se active la señal, pero que no haya un tema auditivo? Sí, también. Sí. La bocina, prácticamente, es un tema de disoción que ayuda mucho en caso de emergencia, porque podemos lograr, por una vida, en caso de una sala. A las personas, a los delincuentes, sabemos que el ruido, el escándalo, los oyen. Pero simplemente es un tema de disoción, de prevención. Pero también, si en la zona no se desea, se omite la bocina y se instala. Perfecto. Vamos a hacer una prueba más. Fíjense, en la, digamos, en el ecrán no hay nada apuntado. Yo voy a activar la alarma. La acabo de activar. Vamos a ver cuánto tiempo tiene esto para activarse, ¿no? La voy a apagar. La acabo de apagar. Sí, correcto. Estamos usando una banda que no necesariamente es la más ancha, ¿no? No es el que tengo en la central. La central tiene una banda de estrellas. Todo es por fibra óptica, un amplio de mega muy extenso, que va a otras luces. Correcto. Pero este sería el número, ¿qué? 81. 81, ¿no? Sí. Mientras tanto, hay una pregunta, creo, del doctor Mesa. ¿No? Estás... Ah, no, pensé que el doctor Mesa tenía una pregunta. No sé si alguien... Lo veo al doctor Carrera, que ya está levantando la mano. Señor Carrera, por favor. Señor Castillo, muy bueno. Señor alcalde, muy buenos días. Señor Castillo, ¿qué tal? Buenos días. Señor Castillo, una pregunta. El dispositivo es como un llavero, es como lo que conocemos que es la alarma de un carro. ¿Listo? La pregunta es la distancia. Este llaverito me imagino que será en primer lugar captado por alguna antena que será donde está la cámara y retransmitida a ustedes, conforme... El equipo tiene un chip CPRS que te lanza la ubicación, ¿no? El dispositivo tiene que estar en línea de vista un rango de hasta 150 metros. Por eso que los dispositivos vamos a hacer, primeramente, estamos viendo el tema del censo, de la ubicación de la cámara y los vecinos que viven alrededor de el cuadro. Del rango. Del rango. Ya. El adicional es para las personas que vienen un poco más extenso al lugar y tienen celulares. A ellos funcionarían su celular porque el celular tiene un ancho que puede estar en vía y que puede estar en vía. al computador. ¿Estamos conformes? El adjunto mencioné que no estamos adquiriendo accesorios, sino adquirimos soluciones integrales para aseguración. La central de las terminaciones ya cuenta como un sistema de que se porcenten a esos centemos integrados el tema de los POS, que son más de 3.000 locales que cuentan los POS y llegan nuestras señales. Recibimos más de 300 llamadas diarios a esa misma plataforma. A esa misma plataforma entran las llamadas, a esa misma plataforma entran los POS. En esa misma plataforma ingresan las comunicaciones. A esa misma plataforma hemos hecho las pruebas que también ingresas que también ingresan el tema de la salada. No creamos más plataformas, tenemos una y tiene una credibilidad más de 600.000 casos atendidos en el periodo satisfecho. Entonces, el sistema te permite ahorrar todo este soporte de alarma que vamos a lanzar al vecino. Señor alcalde, justamente le he hecho mención de algo que quisiera resaltar y que nos orgullece a todos los que somos miraflorinos y en especial este comité. Estuve hablando con una autoridad y me hizo mención de algo que quiero resaltar y que lo acabas de decir, César, y se lo digo a todos los vecinos miraflorinos. ¿Cuántas son las llamadas, las ocurrencias que ha entrado a la central, alerta Miraflores? Y esto marca un récord y atendidas sobre todo, porque casi todas han sido atendidas, en lo que va de todo lo que existe en este tiempo. ¿Podría repetirlo, por favor? Porque me enorgulleció que esta autoridad y un civil lo resaltaron en una reunión muy importante. Por favor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de algún miembro del comité? Creo que este es un tema muy interesante que podría implementarse. ¿En qué tiempo, más o menos, señor Castillo? El proyecto ya ha sido aprobado, se hizo el perfil, está viable, pasó por el área de presupuesto, ya ha sido también aprobado, ya está en el área logística, ya están haciendo los objetivos técnicos para su futura convocatoria. Calculamos que de repente en 60 días podríamos ya están viendo los primeros resultados de este movimiento. Muy bien. Hay que hacer la evaluación presupuestal también, a ver si tenemos el dinero como para poder implementar esto, ¿no? Esa es la parte que de repente nos puede jugar alguna situación en principio de quizá una no atención, porque esto es un asunto que ha surgido de pronto, no estaba proyectado, presupuestado. Ahora, el tema de las denuncias que se van a plasmar en este documento que parece un recibito y bromeamos, hace un momento ya está saliendo la cuenta. ¿Se ha estudiado la posibilidad de que esto tenga un alcance a una denuncia un poco más formal en lo policial? Que era un poquito lo que estábamos explorando la vez pasada, que queríamos llegar hasta ese extremo, ¿no? Yo digo, si no se puede, no se puede, porque hay cortapisas legales. Pero si pudiésemos llegar a ese extremo, creo que sería un gran avance del Comité de Seguridad Ciudadana. Gracias. Yo pediría que eso también se siga explorando, por favor, y le voy a pedir su intervención a nuestro secretario técnico para que eso pueda terminar de plasmarse o hacerse el análisis, si es que no se puede dar, también hay que chequear eso, ¿no? Pero lo importante es ir hasta la última evaluación para ver si podemos llegar a este buen puerto. Esa información también, acá le quería sumar, que se registra en la constancia, es digitalizada, ¿no? En ese momento. Esa especie de constancia es digitalizada porque la central ya puede trabajar con los equipos de estaneo rápido, que se permiten guardar ya los papeles, que dentro de los equipos se guardaban en almacenes, ahora sí digitalizan, ¿no? Entonces eso también sería un aporte más que tenemos con el equipo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de algún miembro del Comité? Sí, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Córdoba. Muy buenos días. Tenía algunas preguntas que hacer relacionadas, por ejemplo, al código del usuario, se lo designa la misma municipalidad y es el efectivo policial el que va a tener el código. Esa es una de las preguntas. Y otra, entendiendo que si queremos darle la legalidad, porque el documento que se va a plasmar ahí va a ser, hay un 50% de ocurrencias que formaliza el serenazgo, que no todas van a la dependencia policial. Algunas son de, pidieron bajar el volumen y eso va, ¿no? En los establecimientos públicos. Y otras sí van a la dependencia policial. Entonces entiendo de que cuando el efectivo policial va a digitar una ocurrencia como el voucher que hemos tenido, los datos que consigna en ese mismo ticket deberán ser los mismos que también dejen la dependencia policial. Y no va a haber ninguna variación, porque eso se puede prestar también a... Hoy día dije esto y mañana... O sea, si hay una intervención policial, ya la misma, lo mismo que plasmamos aquí debe... Y debe ser minucioso, al menos por nosotros por norma, cada parte de ocurrencia que se hace debe ser con datos completos de las personas que se intervienen y tenemos que si es posible relatar a detalle cada aspecto que luego se hace importante para las investigaciones. No solamente el parte, sino que paralelamente eso, adjuntamos actas, adjuntamos documentación, ¿no? Que va a ayudar a la investigación. Entonces eso, bueno, todavía no se ve, sé que esto está en estudio, pero a ver si me puede responder al respecto, por favor. Gracias. ¿Qué tenemos frente a eso, señor Castillo? ¿Qué podemos decir? ¿Qué tenemos frente a eso, señor Castillo? ¿Cómo funciona este sistema? Pero lógicamente es impuesto, ¿no? Marcas y sonar de alarma. Ese es el... ¿Cómo funciona este sistema? Por referente al tema de la edición móvil, ¿cierto? Este... Lo que van a consignar en este formato son los datos de las personas involucradas dentro de la OBEA o lo que sucedió y nuestro personal tiene que ser un objetivo para ponerlo lo que está sucediendo en el lugar con nombres, con direcciones, con detalles y para eso hay una previa participación que va a estar antes que salga esto a usar lo otro con el tema policial no, 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 gracias principalmente podíamos empezar con un piloto por nuestros patrulleros integrados que es el patrullaje que vino haciendo en tres vehículos y el resto de los vehículos sería para el tema solamente del desordenado y el tema municipal por ahí va el tema de la idea muy bien, alguna otra pregunta de algún miembro del comité si no hay preguntas entonces vamos a dar por cerrada esta demostración agradecemos una vez más la exposición hecha por el señor Castillo y el trabajo hecho por su equipo vamos a seguir trabajando para la implementación lo más rápido posible de esta novedad y este avance que es un elemento adicional que nos posiciona pues como un grupo, como un comité de seguridad ciudadana líder sin duda en la ciudad de Lima bien, gracias César yo quería aprovechar también que estamos todos para mencionar que el día de ayer tuvimos un simulacro de terremoto con tsunami seguido de tsunami y se realizaron una serie de actividades en el distrito me gustaría que sea el señor Carlos Yerena, su gerente de defensa civil quien nos pueda dar un... gracias gracias y los conductores de vehículos han tomado conciencia que deben detener sus vehículos y obviamente sin estar tocando las bocinas como en cualquier otra oportunidad anteriormente y obviamente también con Guillermo Muñoz compartimos el tema de una vez más realizar este tipo de ejercicios en las afueras del Palacio Municipal lo cual denota que estamos preparados para atender cualquier situación adversa pero yo insisto, la comunidad tiene que ser informada y estamos haciendo este trabajo con dípticos, con afiches, con banderolas con toda la información y la logística que tenemos adicionalmente a esto es el hecho de la participación de los vecinos brigadistas de los serenos brigadistas que conforman una fuerza de impacto para poder responder cualquier adversidad en este sentido el agradecimiento a Seguridad Ciudadana a los bomberos y a la Policía Nacional y vamos a estar trabajando en el sentido de mejorar mucho más esta situación, señor Alcalde Muy bien, le damos el uso de la palabra al señor Guillermo Muñoz comandante de la Compañía de Bomberos Número 28 Adelante Guillermo Buenos días a los miembros del Comité, buenos días al señor Alcalde para comentarle que normalmente los simulacros que hacíamos estaban muy cercanos a la municipalidad para llegar prontamente esta vez cambiamos la idea y lo hicimos saliendo del cuartel es cierto, las personas tomaron mucho más conciencia porque estacionaron los vehículos pero los vehículos estuvieron en todos los carriles y con lo que hicimos pasar para llegar al lugar no demoramos por la obstrucción que había por los vehículos y adicionalmente a eso la gente salió de los edificios pero ocuparon todas las vías entonces las unidades, nos era muy difícil avanzar porque todos ocupaban, por ejemplo, la avenida Benavides nos ocuparon los tres carriles y era muy difícil pasar con las unidades de emergencia para llegar raudamente al lugar donde nos habían destinado adicionalmente asistimos con 10 bomberos hicimos las maniobras de rescate y de las personas que se habían lesionado sin mayor novedad Muy bien, lo interesante es que se hace la evaluación de los tiempos desde el cuartel y se toma en cuenta que va a haber gente que se va a parar que va a haber gente que va a estar inclusive tomando las pistas algunos peatones hay zonas donde los peatones salen a la pista para ponerse a buen recaudo pero a la vez esto también es un tema de riesgo que tiene que ser medido porque ante la ocurrencia de un siniestro de verdad estas cosas van a suceder y de repente hasta en forma más aguda entonces siempre es bueno poder tomar el tiempo desde el cuartel hasta la llegada de aquí lo que yo pude ver de la actuación acá en el palacio la forma como se rescataron entre comillas a las personas fue una forma muy profesional, muy rápida una gran conjunción con el trabajo de los bomberos y las ambulancias, los médicos que estaban en las zonas dispuestas para la atención la verdad que muy bien en ese aspecto no sé cómo se comportó nuestro hospital de emergencias digamos aquí en Miraflores le damos al uso la palabra al doctor Vilches Sí, alcalde nosotros teníamos indicaciones precisas de qué tipo de participación iba a ser en el hospital era de evacuación y teníamos que medir el grado de participación y el tiempo desde que se producía el sismo hasta que una vez evaluado podíamos ingresar nuevamente al establecimiento ha resultado mejor que en otras oportunidades pero yo ayer planteé que esto es con aviso entonces yo lo que estoy planteando dentro del hospital es realizar en forma imprevista, sin aviso para ver si la reacción es igual porque es muy diferente y por experiencia ya de otros sismos que la gente no reacciona igual y si bien es cierto tienen que ser movimientos aprendidos y eso es en base a repetición recuerdo en el de Nazca toda la misma gente que formaba parte de la brigada fueron los primeritos que salieron y descuidando enfermos y una serie de problemas entonces yo le he planteado ayer todavía no ha sido aprobado porque esto tiene sus riesgos también puede haber momentos en que están operando entonces la luz va a tener que cortarse o sea, la idea es qué tan real estamos preparados no sé si logre que se apruebe esto a nivel de hospital para ver realmente si todas las oportunidades que hemos hecho se cristalizan el resultado es que el que se da en estos simulacros porque tengo la sospecha de que una cosa es el simulacro y otra cosa es la realidad yo recuerdo exactamente el último terremoto el de Nazca y las cosas no fueron muy muy simpáticas entonces esto es siendo una crítica realista que vamos a ver porque anoche hablaba con el doctor Honorio, el jefe de defensa y le planteaba lo mismo es decir, se han hecho ya 3, 4 simulacros pero qué tan reales cómo va a reaccionar la gente a la realidad en Nazca la brigada del hospital no llegaron al hospital entonces la gente que estuvo de guardia en el día tuvo que quedarse por lo menos un par de horas entonces eso lo real ante un grado 8 pues el hospital ya está destruido esto está en un informe que hubiera presentado muy bien doctor muchas gracias por su participación si definitivamente siempre la realidad es más rica que cualquier cosa que se pueda concebir o preconcebir o trabajar previamente y tenemos que tomar conciencia porque hoy leía muy temprano en la mañana que hay una acumulación de energía muy grande entre Ancash y Moquegua y nosotros estamos prácticamente a la mitad de esa acumulación de energía entonces algo puede venir nadie sabe cuándo se puede dar esto pero esta acumulación dada puede esfogarse en algún momento entonces tenemos que estar muy preparados inclusive hay que plantearnos cosas como las que se proponen trabajos inopinados yo ayer también veía la gente que bajaba muy ordenadamente muy tranquilos hicieron su desplazamiento en orden pero estoy seguro que cuando hay algo muy fuerte ese orden y esa cordura y esa tranquilidad se va a perder porque es natural en el ser humano entonces tenemos que estar preparados también para eso sería bueno coordinar algunos algunos este algunos temas con defensa civil para poder hacer algunos simulacros de esta naturaleza inopinados y Carlos yo te quisiera pedir que se siga trabajando con los centros comerciales con con el centro comercial que hay acá los strips las tiendas las tiendas por departamentos como se ha venido haciendo también pero siempre un recordaris no está de más hay que estar algunos pasos por delante y verificar que todo nuestro que toda nuestra logística esté y que las medicinas las cosas que tienen una vida útil tengan continuamente una revisión para que no vaya pues a llegar a una persona y de repente se le quiere poner algún tipo de medicina esta medicina ya está vencida tenemos que estar siempre haciendo revisiones porque no sabemos en qué momento vamos a tener una situación de esta naturaleza no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional le damos el uso de la palabra a la doctora Adela Juárez jueza de paz letrada de Barranco y Miraflores buenos días señor alcalde buenos días con todos bueno respecto a lo que usted comentaba hace un momento que ante un sismo a veces la gente opta por ir a la pista bueno nosotros en el local del juzgado ahí en calle Galvez tenemos un inconveniente que ya hemos venido observando hace algún tiempo que por ejemplo nosotros salimos y encontramos toda una fila de carros estacionados en el frontis de nuestra sede y según he estado viendo la esquina por donde se supone nosotros podríamos cruzar la pista hacia la otra vereda está pintado de amarillo entiendo que es precisamente para efectos por qué zona para cruzar sin embargo igual los carros se estacionan inclusive en toda la esquina o sea uno sale y no hay por dónde cruzar entonces está toda la fila de vehículos y eso decimos ante una emergencia y los carros se estacionan así pegaditos que uno no puede pasar entonces quisiera por favor que se vea esa situación porque como le digo se nos hace difícil hasta para en una situación normal cruzar hacia la vereda del frente muy bien que bueno que se pueda mencionar esto porque acá cuando hablamos de temas de seguridad ciudadana en general o de seguridad en la comunidad estamos hablando de temas transversales o sea el tema de la seguridad de una comunidad no solamente es un asunto que atañe a la persecución de ladrones o gente de mal vivir es un tema absolutamente transversal para poder vivir todos con la dignidad que nos corresponde a los ciudadanos entonces cuando hay un auto mal estacionado se comienzan a afectar reglas de tránsito sin duda pero se afectan temas relacionados también con la seguridad y con la dignidad y con todas las cosas que venimos hablando entonces vamos a correr traslado automáticamente tenemos la suerte de tener acá el comandante Montaldo que ya escuchó en la esquina donde está el juzgado de repente se le puede dar alguna precisión porque necesitamos siempre el apoyo de la policía de tránsito lo mismo también corremos traslado a nuestra secretaría técnica porque nosotros tenemos esta campaña que creo que ustedes conocen muy bien que se llama yo estaciono pésimo a todos los vehículos que se estacionan mal se les está poniendo un sticker con la infracción que está cometiendo como no podemos poner una sanción una multa porque eso es algo que le corresponde a la policía nacional si podemos poner por lo menos un tema moral de advertir que ese vehículo está mal estacionado me gustaría entonces por favor coronel Vega que en la zona también se pueda intervenir y se pueda hacer un trabajo de educación con esta gente que está estacionándose mal y además esto en adición tiene otras afectaciones por ejemplo si hay una zona donde hay un crucero o si hay una zona donde hay una rampa para que una persona con discapacidad pueda cruzar no lo va a poder hacer o una señora con coche y su niño no lo va a poder hacer entonces fíjense como una situación de esta naturaleza también nos afecta en forma general o en forma transversal entonces hay que tomar conciencia de eso y poder actuar para que no tengamos este tipo de problemáticas no solo ahí sino en todas las esquinas a raíz de eso y como todos sabemos nosotros hemos intervenido hace pocos días la avenida el arco el día 29 el día miércoles comenzó ya la obra del arco que van a ser las 13 cuadras del arco todos sabemos pero lo voy a volver a reiterar porque creo que es importante estar sumamente comunicados que estas 13 cuadras se van a hacer modularmente hay una primera etapa que es desde el malecón de la reserva hasta 28 de julio esa primera etapa dura 50 días de intervención hay una segunda etapa que dura 40 que va de 28 de julio a Benavides y una tercera que va de Benavides hasta el óvalo central que van a durar 60 días durante este tiempo evidentemente van a haber cortes y hay cortes en la primera parte que he mencionado de la avenida el arco se han activado algunos mecanismos de intervención de orientación y de participación de la policía nacional y de los inspectores municipales para poder ayudar con la fluidez del tráfico el primer día y siempre al primer día hay algunos ajustes que hacer pero aún así a pesar de todo el operativo ha salido bien el primer día y el segundo día mejor y así vamos mejorando en el camino me gustaría poder escuchar al coronel Vega que nos pueda dar algún alcance de qué se ha hecho cómo se ha intervenido o si está el señor Mendoza por acá no lo veo acá está sí cualquiera de los dos no quisiera yo quitar responsabilidades pero o los dos si pueden explicar esto encantado lo mismo también como contamos con el concurso de la policía nacional si el comandante Montaldo quiere hacer alguna apreciación encantado abro el tema en este aspecto y le doy primero el uso de la palabra a gusto y no sé si Armando después quiere decir algo gracias señor alcalde muy buenos días señores integrantes del comité de seguridad ciudadana como lo ha dicho señor alcalde efectivamente el día de ayer siendo el primer día de los cortes y desvíos y gracias al trabajo de la policía nacional y al trabajo que de movilidad urbana se ha podido controlar y efectuar adecuadamente el transcurrir o la circulación de los vehículos de transporte hemos hecho permanentemente evaluaciones en los recorridos inicialmente todo lo que es cortes y desvíos toda la vuelta digamos así del sistema lo hacíamos más o menos en 25 minutos con una fluidez viable y entendible por los vecinos al día de hoy el día de ayer perdón hicimos una en hora punta un recorrido y todo la zona lo hemos hecho en 10 a 12 minutos aproximadamente es decir hay un trabajo muy bueno por parte de la policía y un trabajo muy bueno por parte de los inspectores de tránsito hay errores si hay errores estamos corrigiéndolo en el transcurrir de las horas a fin de poder darle las mayores facilidades al ciudadano o vecino miraflorino que viene acá a Miraflores y sobre todo a la zona en la cual se están haciendo las obras yo quisiera dejar en uso de la palabra al señor Armando Mendoza su gerente de movilidad urbana para que amplíe la información que estoy proporcionando un saludo y gracias a Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, por favor, comandante Montaldo. Muy buenos días, señor alcalde, señores integrantes del comité. Efectivamente, hemos estado apoyando en estos cortes que se está realizando en la primera etapa de la avenida Larco. Como ya se cuenta también con personal policial, básico más que nada en los cortes que se vienen realizando, vamos a disponer de personal motorizados para que puedan apoyar en las rutas alternas que se han dispuesto, a fin de que ante una eventualidad o un congestionamiento que se presenta puedan desplazarse inmediatamente en coordinación para poder apoyar y viabilizar en la vía. Eso es todo. Bien, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario. Si le queremos hacer una pregunta al señor Mendoza, si no lo liberamos, lo liberamos al señor Mendoza y seguimos con el señor Guillermo Muñoz. No, solamente para solicitarle si tuvieran algún croquis de las cuáles son las intersecciones por las que podemos ingresar con nuestras unidades, nuestras vías de acceso para poder instruir a mis conductores de la forma más rápida y llegar en caso de una emergencia. De acuerdo. Entonces hay un tema, por favor Armando, de coordinación con la compañía de bomberos para poder tener ellos muy claro por dónde están los cortes y por dónde deben circular para evitar que lleguen al sitio y de pronto se queden varados ahí y que sepan por dónde tienen que circular. Correcto. Una coordinación después de la reunión. Dicho ese paso, ¿cómo fue el tema de la verificación de la escala telescópica ahí en Ocala? Sí, verificamos la unidad, una unidad realmente muy hermosa, la revisamos y nos comentaban inclusive de la importancia de una unidad de esa magnitud que normalmente en las estaciones no hay ese tipo de unidades, es considerada una de las dos más grandes, más importantes en el mundo. comparada una con la Casa Blanca y la que tenemos nosotros acá en el distrito de Miraflores, por las bondades que tiene, las cámaras, el acceso, inclusive nos permite utilizar, llegar a un décimo piso y conectar una manguera a la unidad, a la plataforma y atacar el incendio directamente que antiguamente teníamos que hacer una tendida desde el primer piso con mangueras hasta el décimo piso. Ahora nos permite acceder rápidamente al incendio y se verificó y lo que nos han informado que antes de la quincena de julio debería estar la unidad ya acá en el Perú. Muy bien, eso va a ser muy bueno realmente para las actividades de prevención y además de mitigación ya de incendios en sí mismo. Bien, yo voy a pedir... Sí, señora Carmela, está usted levantando la mano, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del CODICEJ. Acerca del operativo que estuvieron haciendo tránsito, la gente estuvo recontra contenta, recontra feliz porque decían de que por fin se está haciendo el trabajo en conjunto de la policía de tránsito con serenazgo. Entonces pregunté de qué se trataba, ¿no? Me decían de que ya están poniendo las fotopapeletas en las calles. Desgraciadamente yo no podía ir a ver, pero ellos decían que sí, la policía y serenazgo estaban poniendo las fotopapeletas. Pero otros vecinos decían, señora, pero esas no son las fotopapeletas que nosotros queremos, esas son las disuasivas. Y las disuasivas, acá en Miraflores, no sé, disculpe usted, no se respeta. Porque sabemos que no tiene, yo creo que les gusta que les caigan al bolsillo, ¿no? Y nuevamente me dicen, señora, sería tan amable el día viernes que usted va a estar ahí, le diga al señor alcalde que por favor haga las coordinaciones con tránsito como hace años, en donde han venido los policías de tránsito y han puesto las fotopapeletas. Nosotros queremos porque realmente solo así la gente va a respetar. Entonces había eso, ¿no? Ellos manifestaban que eran las fotopapeletas por los automóviles mal estacionados, los carros mal estacionados. Pero otros también decían, no, son operativos que están haciendo por la presencia de gente que no es de Perú, sino de otro país. La verdad que ese fue el comentario. No los he visto a los policías, no los he visto a los serenos, pero eso manifestaban. Que estuvo excelente, estuvo bueno, pero que ellos quisieran que sean las fotopapeletas, que les caigan y no las disuasivas, porque la gente ya sabe y nosotros ya sabemos. Pero hay gente que viene, pues desgraciadamente ellos dicen, no, de otros distritos y que hacen abuso y estacionan donde les da la gana los carros. Gracias. Muy bien, señora Carmela. Solo para confirmar que hace mes y medio que las fotopapeletas se están imponiendo por parte de la Policía Nacional. Hay ese trabajo ya por parte de la Policía Nacional. O sea que de repente las personas que le han hecho el comentario no las habían percibido, pero se está trabajando. Esto es una responsabilidad y una facultad de la Policía Nacional y ya lo vienen haciendo. esto se ha coordinado con nuestra área de tránsito y pues los resultados vienen siendo sumamente positivos en ese aspecto. Bien, yo quería pedirles si podemos bajar el audio por un tema que quiero hacer un comentario al interior del Comité de Seguridad Ciudadana y por seguridad sin audio, por favor. Gracias. 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 Voy a terminar agradeciéndoles a todos ustedes por su participación el día de hoy. Tenemos una serie de actividades cotidianas y el fin de semana y planificación semanal. Pido siempre la atención a este tipo de actividades y los invito a todos a participar dentro de algunos minutos en una celebración por el día del no fumador, el día 31 de mayo del año 2013. Aquí en el Parque Central va a haber una actividad propiciada por la COLAT y con la participación de la Organización Panamericana de la Salud y nuestra Gerencia de Desarrollo Humano se va a celebrar el día del no fumador. Muchísimas gracias por su acostumbrada participación. Reitero mi agradecimiento a los expositores iniciales y a implementar ese proyecto interesante de las alarmas vecinales. Gracias. 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 Gracias.